ayúdame al otro lado por lo que me quedo ayer ayúdame compórtese yo me estoy comportando ay si ay que comportado ya por favor ambe mire amor lo que los hagan sacando las cosas amor y para que vamos porque nosotros no somos hipócritas pues si amor ay crees que es una gran sinvergüenza me esta cogiendo a mi para meter a este hombre aquí a la casa me esta metiendo a mi hombre a la casa yo no soy sinvergüenza señora oye entonces que es bien si es hombre pero no los pertenecieron ayy no es que no me dijiste que esta cosa la sacara porque realmente te daba lastima que ella se fuera ay las lastima una lástima, yo soy mujer que salgo adelante a donde quiera, no como otra ¿sale adelante? ah si, como salí adelante, por eso no está llorando que el pecho va a quedar sin casa no estoy llorando no estoy llorando por la casa porque si en serio, dale felicidades te felicito, te vas a echar una gran misión imagínate, te vas a llevar todo esto vas a ser tu casita y libre de eso, te vas a encargar de mantener a la noemí a los niños imagínate, qué ciudad con qué orgullo decirles voy a hacer una casita, no me vengo a meter donde es una casa hecha decíle pero ella lo va a repetir el hija, de qué te sirve decíle tal vez se vino, traes otro hombre para la casa no decíle pero miren que cuando te recogía, vos no dijiste nada y por eso está recogiendo cualquier hombre la casa yo era la de mal ejemplo yo era la de mal ejemplo que ella está trayendo hombre a vivir a la casa en teoría sí usted es la de mal ejemplo, por qué razón? porque usted es mayor y se comporta como súper niña no el amor se disfruta joven o viejito, uno como sea no sea hipócrita oiga señora, no te metiendo el amor aquí en ningún punto porque usted lo que tiene es locura señora sencillo y quien lo dijo ya no lo dice ay sí eso es una cosa de... usted cree que es porque es joven tiene derecho y se refugiar a los brazos de Olga espérese, espérese hay un accidente que le importa pues ay usted cree que la Olga es una gran tonta vaya está creyente y no sabe lo sinvergüenza con cuáles mujeres andan algún día Olga se va a dar cuenta quién es hombre ay qué mujer anda ay no y entonces amigo después de haber amigo antes no llegaron los de tránsito ay no al rato me trae el amante aquí vos la disque novia ah no le veo lo gracioso ríanse 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 búrlense pero la Olga algún día se va a arrepentir cuando usted le trae a la otra mujer aquí por lo que se ve ay no ay no yo no soy tan sinvergüenza la mejor palabra no se dice no escupla para arriba porque a la gran carota le va a caer escupida cállese si espera le voy a limpiar aquí porque le cae a la otra este hombre es ridículo se ve puro hombre en mi colonia se dice ridículo como sea como ridículo como sea mi formalidad tiene esta clase de hombre ay no ay 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 llévese tu y yo no porque no opina más Olga si es la dueña de la casa no esté metido si porque usted con el agarrado porque usted manda a sentarse pues manda a la rinconarte adentro por favor la discusión esta es buena entre estos hasta están metidos aquí me voy a sentar es como que este hay siempre ay ay que tiene pues miren mandalo que quede en la cocina a ver que esta haciendo a ver que este lo que le voy a pedir es que me lleven todas estas cosas de preferencia en el humo ese no es su problema vea los humos no es su problema se preocupa por todo mismo pobrecita la boca cree que hay que con este hombre está y vos que te crees la gran coja Nadal mira todas las que me viniste hasta aquí que no te dejes el color ay la gran coja ahora que esta es la víctima te voy a regalar esto cuando mire esto te acordaste de mi no es necesario solo aquí va grabado en mi mente ya eso que le va a hacer con solo ya no me hace algo que me lo lleve con solo me acordarme creo que me va a acordar que usted velo ahora aquí no y no por ahí y que no se lo dio de algo pues hasta se le va a resecar la lengua este de afuera ay que vergüenza ni siquiera ella se puede arreglar pelo y no que borde lo tiene que arreglar este de afuera y dice que no es una hija y le hace el pelo hay una manja chupada de su hija ay así no así no así que lo vas a mandar a arrinconarse por allá o que Raquel tenemos que hablar solo nosotros la verdad es una cosa que tenemos que hablar solo nosotros él es mi mayor persona de confianza ay estoy muy confiante estoy muy confiante desde siempre soy persona de mayor confianza desde que una cierta persona se quedó durmiendo ah usted era la cierta persona usted se quedó durmiendo y usted como sabe eso que la Olga todos le van a confesando por eso ay no la Olga de veras eso canalla con irse yo me sentía mal ay se sentía mal ay ay yo me sentía mal por eso le voy a contar a su arte ay ay yo me sentía mal 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 ya lo que tenemos que hacer es platicar ahorita solo los tres no estar a personas con mucha confianza con mucha confianza que le tengas que retire que retire porque es cosa que tenemos que hablar nosotros Olga exactamente o acaso ya es más que amigo no vamos a hacer algo me voy a retirar pero que en un dado caso alguien se queda aquí hay que entraron las cosas ustedes no van a hacer algo no se preocupe yo no voy a necesitar a esa persona no voy a necesitar ayuda tuya solamente ustedes dos lo van a hacer yo se lo hago 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 y usted solo ustedes dos van a dar todo eso ah y como saben que lo vamos a entrar o lo vamos a llevar nos han metido retírense porfavor exactamente porfavor retírate porfavor me voy a retirar porque a la pera de cara está buena pérgase es que miren pues ya está porfavor me voy a ir a pérgame y le voy a decir que este es el maltrato infantil infantil ay infantil se me hace canoso ya ay infantil por favor es que es gratis infantil mirale el pelo todo blanco ya de cama es infantil mirale porfavor mirale porfavor porfavor mirale porfavor mirale porfavor mirale porfavor porfavor me voy a hacer me voy a hacer para que yo ustedes hablen tranquilo largate porfavor usted no quiere el derecho de mandar a nadie pero yo si tengo derecho porque todavía estoy con el niño no con cosas perfecto ya saben ustedes lo demás oigan quédense cualquier cosa me avisaste ay larguese no lo quiero ver aquí así se conoce que es maleducada que va a ser maleducado o me va a dar la mano no va a ser maleducado o me va a dar la mano y que te largue te estoy diciendo que es maleducado maleducado sacando mis cosas de mi cuarto abusivo ya vienes que tengo ropa interiores cosas personales chuladas no te da vergüenza ahora que ese hombre me escaro leí los canciones que tenía en el rompero que niña más sinvergüenza vos suces ay yo sé no me voy a decir vergüenza mejor calles ¿por qué me voy a callar? porque sí no no me vas a dejar ay disculpa pues sirena está mal Olga lo que es eso déjate sacarme mis cositas de adentro como que no tenías la boca porque me ha dicho mamá mire vamos a hablar no exacto si podemos hablar no que llama tercera persona ay mi mamá no se haya en valor no se hacía sola no podía no si tenías que llamar estaban viendo tantos vecinos que tenías que llamar a ese hombre no para que voy a dejar el chambre más grande ay si le dijiste a él imagínate quien no lo sabe ay no 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 estoy hablando de él media vez él no está enfrente ay lo defiende ay no 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 aquí el que se tiene que retirar soy yo nuestro amigo vaya uy y eso por qué darme aquí el sinvergüenza soy yo pues no los dos los dos son los sinvergüenza los dos me arrepiento de todas las cosas que sucedieron aquí o sea no tiene que haber separación tiene que haber comunidad es que los dos los dos fallamos de abril yo sé pero yo sé que fallamos todos pero yo hubiera querido que holga hablara antes de hacer esto de sacar de mis cosas imagínate que pasa toda la gente que pasa de mi volados ahí el primer punto era hablar era hablar entre nosotros tres y llegaron a puerto pero todavía no tiene una oreja para eso no era invitar a otra persona que viniera a sacar las cosas ay por favor no la comportarte no la comportarte no la que le que no es que te pongan en tu lugar vos como ya mujer adulta que sos ya tenso mayor de edad ya tenés que recapacitar y hablar por palabras no hacer a la locura las cosas que después trae consecuencias aquí me tengo que retirar yo definitivamente estamos viviendo esta casa que bueno lo mejor sería un alivio para ti está bien yo sé está bien sería un alivio pero aquí no pueden salir los niños de esta casa es que ellos no yo creo que hoy te los iba a dejar con estuardo ahí estaba sacando las cosas estas de los niños porque darwin mencionó que él se hacía cargo de los niños y yo digo que es tu amigo no él lo que ayuda es a sacarte las cosas él no te dice que el futuro va a tener es que yo con estuardo no tengo nada que ver entonces y además a los niños no me las estoy dando ah si ya a mi que crees que no me te los viajaba con darwin porque yo ya sabía que viviéramos hombres entonces mira tu mamá se tiene que quedar viviendo aquí yo me voy a retirar por si me encuentras te estás tardando fíjate toda la cosa si está bien yo sé porque le meten ideas por eso está ahorita así no no es una niña que amaneando están envenenando la mente a otras personas que te están dejando si aprendiera ya ahora una mujer madura de la mente Olga te capacitaba Olga si yo sé que ahorita te vale todo lo que te estás diciendo todos cometemos errores en la vida yo sé que te está vallando todo el día ella se cree perfecta ay o que quiere que esté brindando de la alegría por todo no 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 exactamente pero si me voy a retirar yo y la verdad tu mami no tiene que salir de esta casa ella se tiene que quedar aquí con los hijos primera vez que estás diciendo algo bueno no no siempre nunca la has llevado ay Dalwin por favor porque no tiene madurez todavía una mujer que ha madurado escapacitada que tenga los 18 no significa que madure de un día para otro un día para otro entonces yo bueno yo creo que me voy retirando porque para que se va a ir pues si la verdad si me voy a retirar de esta casa no 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 se vaya yo lo amo dar yo se lo de mi que ay que la abuela le duele yo lo amo y en frente de ella lo voy a decir en frente de quien sea el amor de nosotros pues como dijimos que le íbamos a dar a conocer porque lo vamos a mandar ocultando lo que sentimos no es que lo vamos a mandar en montaerralandos para no hacerte cargo me va a doler mucho de casa yo también es igual también los niños yo se que queres a los niños no de mi si la verdad si no puedo que tu te vayas de esta casa es tu casa si Dalwin la verdad tienes que quedarte aquí con tus hijos y nosotros pues Dalwin que va a pasar con nosotros yo te amo vos me amas y eso lo hemos demostrado antes no de mi no de mi para estarlo tirando si la verdad que me extraño aunque la Olga se ría yo se que ella ella nunca toma una relación seria entonces por eso no sabe que ella ella dice que te amaba dice ella tiene que entender que nosotros nos amamos yo se que ella tiene algún su escondite por ahí dice que Stuart es amigo dice ella sabe es amigo yo se que ella sabe que es amor el es mi amigo no se lo para porque se lo tengo que recortar la verdad la verdad me va a doler demasiado a ver que esta vez sin trabajar tarde me va a doler demasiado la verdad pero yo también te amo pero nosotros tanto que nos amamos Darwin yo o sea realmente igual te amo yo también te amo te amo demasiado con el corazón pero el amor el amor no es ninguna sinvergüenza a Darwin el amor es algo que se vive y se siente yo se pero si la verdad me duele con con mi alma y bueno si tengo que irme retirarme no pues esta bien Darwin pues al que me duela también pues vamos a seguir comunicándonos si tendremos o sea vamos a estar en comunicación bueno para ponerlo siempre porque si me duele perder no es que te pierda Darwin pero te voy a extrañar muchísimo no yo igual te voy a extrañar demasiado pero bueno te voy a extrañar demasiado pero bueno dejemos que las aguas sean las cosas sean pasivas si porque yo sé que el agua va a llegar a amasar si cuando las olas estén bajas pues yo sé que vamos a hablar algún día con Olga Barria Capacita porque yo sé que algún día ella yo sé que ella ama yo no yo sé pero yo sé que ella ama a alguien que no diga que no porque ella ama esas cosas que pasen algún día le van a hacer lo que ella no está haciendo o sea recapacitar por todas las cosas que bueno he estado haciendo verdad pero y te digo algo y yo voy a estar allí cuando a Olga le hagan eso y yo a Olga la voy a apoyar no le voy a hacer lo que ella me está haciendo porque esta es una humillación que ella me está haciendo yo algún día ella va a pasar por eso allí voy a estar yo no le voy a dar la espalda como ella está yendo conmigo por lo que te amo a vos si estas hojas déjala si estas hojas mire está bien algún día va a pasar eso y va a querer que nosotros apoyemos y no le vamos a dar la espalda como ella está haciendo conmigo no está yendo mi amor yo me tengo que ir yo te amo oh dios mi amor me voy yo me tienes que irse bien esta casa el que tienes que irse en tu grupo ay nos seguimos viendo vamos a seguir hablando por eso el amor de nosotros no va a terminar no va a terminar vamos a seguir amándonos te amo te amo cuídate cuídate dice ay que Dios te bendiga pues ahí vamos a estar siempre en comunión mi amor te amo te amo igual salud sí que el novio 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 sí que el novio